En el día de mañana la selección argentina estará debutando frente a Islandia. Sin embargo, los hinchas decidieron comenzar a jugar ese partido un día antes. A través de las redes sociales se organizaron para realizar el primer banderazo en apoyo a la selección argentina. A continuación te mostramos cómo viven los hinchas el día previo al debut de Argentina en el Mundial de Rusia 2018. Música Seguimos aquí desde Moscú el día del primer banderazo. Estamos con Maxi y Sergio Cordobeses. Cuéntenme cómo están viviendo esta experiencia del Mundial. Una locura. Recién llegamos y no la podemos creer. Impresionante. La verdad que es muy extraño todo, desde la forma de hablar y la forma de expresarse de los rusos, hasta esta fiesta increíble que estaban haciendo acá los argentinos y de distintos países, ¿no? Es increíble. Cada vez me asombro más de vivir un Mundial fuera de casa. ¿Estaban al tanto del banderazo o justo pasaban y llegaron, vieron mucho ruido, muchos argentinos y llegaron? Sí, nos avisaron de Córdoba, a mí me avisaron y vinimos hasta acá y los vimos, los encontramos. Cuéntenme, ¿tienen entradas para los partidos? Sí, afortunadamente salimos sorteados en el sorteo FIFA y tenemos entradas para los dos primeros partidos. Entonces, cordobeses aquí disfrutando del banderazo a un día del comienzo del partido de Argentina frente a Islandia. Después de cinco horas, el primer banderazo argentino va llegando a su fin. Se pueden sacar varias conclusiones. En primer lugar, la gran presencia argentina aquí en tierras rusas. En segundo lugar, se oficializó la canción que va a estar acompañando a la selección argentina durante todo el Mundial. ¡Suscríbete al canal!